Oviedo ha quedado fuera de la lista de las ciudades desde las que se va a coordinar la política antivirus. Ha quedado fuera y ha enterado Gijón. La área metropolitana en su nueva fase ya no de empatar sino de barrer a Oviedo. La justificación es que tiene más habitantes. Y también Oviedo tiene un árbol más alto que Gijón, un edificio más alto. Y ya, bromas aparte, en Oviedo está nada menos que el UCA, que es el gran hospital de Asturias. Y en Oviedo están las instituciones, las instituciones autonómicas, las instituciones universitarias, hasta eclesiásticas, judiciales. Lo que cuenta es la suma, la suma de gente, puestos así en fila, que es más larga la fila de Cijón, que la de Oviedo. Por favor, no saben qué inventar. El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, ha reaccionado, pero lo importante es que comprenda que esto es una de las muchas cosas del área metropolitana y que convenza a los ciudadanos, que ahora ya son más socialistas que nunca, los ciudadanos de todos los sitios y los ciudadanos de Oviedo también, y que están a favor de la metropolitana, área metropolitana. A ver cuándo caen del burro, porque es evidente. Y si no caen del burro, pues indica que son socialistas. Unos por acción y otros por misión. Cantelli poco puedo hacer, porque tiene ahí el socio un deseado, por lo menos para esto. Un socio que ahora ya es, después de lo de Arrimadas, no creo que a nadie le quepa la menor duda, que ya es un apéndice del Partido Socialista. Y en el caso nuestro, en el caso de Oviedo, pues eso. Las políticas de marginar a la ciudad una vez más, y todo pajijón. Llevamos así décadas, ¿eh? Así que tampoco hay que extrañarse. Pero ahora, aprovechando la crisis como siempre, pues pisan en el acelerador. Pobre Oviedo. do